Vamos a platicar sobre este tema con Rafael Cardona, quien ya está aquí con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Siguen chocando los gobernadores con el gobierno federal, pese, diría yo, a la gestión conciliadora, moderadora que está teniendo la secretaria Olga Sánchez Cordero. Rafael. Muy buenos días, Raimundo. Muy buenos días para todos. Pues mira, Raimundo, evidentemente el gobierno federal ha tomado la oportunidad de la vacunación como un anillo al dedo y ha construido lo que yo llamaría la leva de la vacuna para hacer 10 mil brigadas, cada una con 10 o 12 personas. Ha habido momentos en los que hay más brigadistas que personas vacunadas en México y ha capturado como uno más de sus programas sociales, así como las pensiones de los adultos mayores, que ahora ha entregado por un duplicado frente a la cercanía de la organización del proceso electoral y con el pretexto de la epidemia. Bueno, pues así ha convertido la vacunación en uno más de sus programas y esto pues limitando la posibilidad de que los estados adquieran también vacunas y puedan duplicar, triplicar o multiplicar el esfuerzo público para llevar una solución sanitaria a millones de personas. Yo creo, Raimundo, que lo preocupante es el aprovechamiento político de la campaña o de esta estrategia nacional de vacunación, que yo no le veo la verdad ni los pies ni la cabeza. Yo no sé si en otras partes del mundo los partidos políticos pongan anuncios en la radio y en la televisión diciendo que van a disminuir en un 50% sus prerrogativas o el uso propio de las prerrogativas que ya recibieron para destinar ese dinero a la compra de vacunas, como hace Morena en México. Sería una muestra de generosidad por parte de ese partido donar sus haberes para que se compren más vacunas, pero el problema aquí no es cuántas se compran, sino cuántas se administran. Y aquí la administración, pues según las cuentas, va a terminar dentro de dos años, mientras podríamos trazar dos curvas que no ha querido trazar el gobierno en su afán de explicarlo todo con gráficas y dibujos. Por ejemplo, ayer, mil ochocientos muertos. ¿Cuántas personas fueron vacunadas ayer? No lo sabemos de cierto. Se interrumpe el suministro, Pfizer tiene problemas de crecimiento y de fabricación. Nos van a reponer las vacunas pronto, pero cuando ese pronto llegue, quién sabe cuántas personas ya habrán fallecido. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Raimundo, y que ojalá que algún especialista nos lo pudiera explicar, es por qué no se combinan dos esfuerzos. Desde el principio de la epidemia se dijo que la solución, o una primera solución, era hacer pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Por qué no en los mismos lugares donde se hacen pruebas se aplican las vacunas? Si una persona llega a un punto de examen donde le hacen la prueba y la prueba en 24 horas resulta negativa, pues entonces se le aplica la vacuna. Y si resulta positiva, se le manda a la cuarentena. De ese modo, en el mismo lugar donde se hace la prueba, se aplica la vacuna y entonces se tiene dos esfuerzos en un solo sitio y se pueden reducir los tiempos de la vacunación. Pero finalmente tener a estos servidores de la nación y a los becarios Benito Juárez y a los soldados y a los marinos, hay más personal, digamos, civil que personal sanitario. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de que un servidor de la nación vaya a mirar cómo vacunan a otra persona? Yo he visto en algunas escenas internacionales filas de automóviles donde una persona saca el brazo por la ventanilla, se le aplica la vacuna y se sigue caminando. ¿Por qué no se puede hacer algo ágil aquí en México? Y todo tiene que ser la burocracia de presentarte a la vacunación, checarte con un padrón, mostrar tu identificación. Cuando la única identificación que funciona en México es la credencial de elector, lo cual ya está dándole un carácter electoral a la identificación de las personas. Pues ese es precisamente, Rafael, el gran debate que traen los gobernadores. Y nada más para documentar tu optimismo, déjame decirte que el plan de vacunación se ha reformado ya cuatro veces. Gracias. Rafael Cardona, te lo dejo de tarea. Muy buen fin de... Pues este, por favor, no me lo dejes a mí de tarea porque mi tarea no es aplicar vacunas, mi tarea es esperar a ver cuándo me toca y me va a tocar dentro de un año, si es que me toca. Pues mientras tanto, cuídate mucho, Rafael, platicamos el lunes. Ustedes también, muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.